Hola, mi nombre es Matilda Carvajal y le doy la bienvenida al Taller de Periodismo del año 2017. Mis niñas, las quiero saludar. Las quiero saludar, que les vaya muy bien en su habilidad de comunicación, autoestima también y que trabajen para el bien de ustedes. Hola, yo soy Samira, yo estoy en el quinto B y a mí me encanta el Taller de Periodismo porque podemos aprender más cosas, nos pueden enseñar algunas cosas más y nosotros podemos aprender, podemos poner nuestras opiniones. Hola, yo me llamo Antonia Carmona, soy del quinto. Y a mí me gustó mucho este taller porque me informaban, me dejaban opinar, me dejaban expresarme. Yo me llamo Valentina Soto, soy del quinto B y a mí me gustaría estar en este taller porque siempre me ha gustado sobre la cámara, cosas así y algún día me gustaría llegar a la tele. Hola, yo soy Emilia Peña, del quinto B y les quiero contar sobre mi experiencia del periodismo. A mí desde chiquitita que me ha gustado las cámaras y la tele. Y me gustaría un día ser actriz de la serie. Bueno, y esta ha sido la primera nota del día de hoy. Nos vemos la próxima semana.